Hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo